El pasado 17 de marzo, Ford nos invitó a experimentar el off-road con la nueva Bronco. Luego de una bienvenida y presentación de las capacidades de producto, nos dividimos en grupos para experimentar de primera mano el poder de su vehículo 4x4. En un circuito de cerca de 13 kilómetros, atravesamos Bosque, donde el desbloqueo de su barra estabilizadora fue fundamental para superar las irregularidades del camino en un entorno con el mínimo espacio, y que aún era posible conseguir buena aceleración en zonas donde apenas sobraban unas pulgadas de cada lado. Luego de superar lo denso del bosque, entramos al asfalto donde a pesar de los baches pudimos alcanzar velocidades casi de carretera apenas sintiendo las irregularidades del camino. Más adelante entramos en terreno abierto, recordando los orígenes de las primeras Ford Bronco en la Baja 1000. Atravesamos velozmente una antigua mina solo parando ocasionalmente para sortear obstáculos. Al final nos divertimos un rato en una zona de grava suelta, donde pudimos hacer unas buenas donas y no permitir que esas Ford Bronco regresaran limpias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!